Viene, viene a mi casa tío Voy, voy, voy ¡Hostias! He reventado, ¿no? ¡Me lo he estado cargado del entero! Viene el tío a mi casa, viene el tío a mi casa Va, 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 va Si es que no tengo nada Si tengo la microbus y te ha matado, ¿no? Si, si Me hago en la puta, le he reventado, macho, pero nada, nada, estoy bien En la mierda aquí, ¿eh? A ver si puedo Empieza a pillarle Un tiro en la cabeza con cuidado Estoy bien, estoy bien ahí Viene, viene, viene Va, va Si tiene un tiro de escopeta yo ahora mismo Por eso Ah, no, es tuya ¿Qué haces? ¿Qué haces? La manera que te parió, tío A lasaña por friaña Dicho cien veces que no me gusta tirarme en sitios cuando pasa el avión por encima Pero te las suda los huevos Tío, lo siento, Flogar Las cosas son así, güey A ver, ¿dónde vamos? ¿A qué casas? A las blancas de la izquierda A las blancas grandes Tú es que dices izquierda como si fuera izquierda, será tu izquierda, no la mía Pues tienes dos detrás, que lo sepas Vale Bueno, tienes cuatro detrás Tienes unos cuantos detrás Vale, yo a las blancas del fondo Vale, vale ¿Te quieres venir conmigo? Yo me cruzo con un tío que casi me corta con las... Yo voy a la iglesia, eh Ventes conmigo aquí a las casas de blancas del fondo Ventes, tío Cállate la boca, anda Te va uno, eh No llego, me cago en la vida, no llego al tejado Madre mía, qué malo Joder, porque ya he llegado tarde Cállate la boca, ojo Dios, de verdad Ojo, ojo, ojo Ojo, qué asco das De verdad, qué agonías de hombre El ojo, esto Cállate, ojo Cállate, ojo Venga, pime una pistola Vámonos Ya está ¡SKL, bro! Venga, pues venga, pega tiros ahí No, me tengo pocas bajas, tío Dale, eco Silencio Profundo Hay silencio, eh Aquí Hay silencio Oye, chavales, qué pasa con la vida ¡Mochila al uno! ¡Vamos! Pistola al uno, también No se puede ser tan tonto, eh Cállate, ok Chaleco Borra al tres Vale, yo no encontré nada Ve a la iglesia, eh Vale Estamos dentro del circulito, no me lo creo, chavales Claro que yo elijo bien, tío Flogger Vas a elegir bien si luego nos matan en 10 segundos ¡Jo! Verás ¡Jo! Machete Hay aquí una cosa muy rara Yo creo que una cosa muy rara ¿Qué es eso? Eres tú Una cosa rara Ojo, hay aquí dos escareles, tío Pues pilla dos y ahora me la pasas una Bueno, bien ¿No? ¿Te puede bien? Bueno, a ver que no Pues das un boquitasco porque no haces nada por los compañeros, lo sabes, ¿no? Voy a pillar la escopeta esta en el tiri Gracias por dejarme el arma Esta y el arma, ahora te doy balas Si vienes a cogerla, te doy el arma Sí O sea, las balas Ahora voy ¿No quieres, no? ¿Sucia rata? Hombre, pues estoy en otro edificio a tomar por culo, no me voy a cruzar todo el pueblo ¡Eh! 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 Es que no hay Escopeta Venga ¡Hostias! ¿Hace tú, no? No, no ¿Qué pasa? Me han pegado un tiro por la ventana que he flipado Te han asustado y todo Joder, que me he cagado, chaval ¿Hace tú? Pues ten cuidado No, no, no Ten cuidado con ello no he sido Ah, pues me han pegado un tiro Mira, una acá Chaleco Chaleco nivel 2 Una acá ¿Y dónde están? No sé, tío Estaba la ventana y me han pegado un tiro A la ventana Se han roto la ventana, el cristal ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chaval! ¿Has sido tú o no? Que no, coño Vale, vale, vale Pues joder, me he cagado mucho, te lo juro Vale, te traigo la de acá Ahora te doy Está hacia el este Donde me han disparado ¿Vale? Vale, vale A ver si los veo ¿El edificio este, tío? Pues el edificio del este o del suelo No tengo ni puta idea Pero me he cagado mucho ¿Te has hecho caquín? Joder, chaval Estaba recogiendo cosas tranquilamente De florecillas del campo Y suenan los cristales en mi cabeza ¿Por qué lo haces si me he cagado? Para no cagarme Vamos Me he hecho un cagín In the world ¡Vamos, animal! Que no hay nadie aquí ¿Eh? ¿Lo has sido tú o lo has sido tú antes? Antes no Es un toca-pelotas, tío ¿Lo has sido tú, seguro? Que no he sido yo, Hashim Vamos, un poquito de tip Sufrimiento, eh, tío Es que estoy seguro que hace bien ¿Segurín? Segurín ¿Segurín? Tengo Ballestin aquí, tú Buah, tengo aquí más balas tú de AK Ahora te las doy, si quieres Vale Esa me las pasas Mochila al 3, vámonos ¡Vamooos! Que crack el flogger ¿Qué flogger, eh? ¿Cómo flogger era? Bueno, si encuentro un AK Pues la verdad es que me voy a quedar el AK Pues no creo Dame la pala y ya está No, no Tengo 100 balas, ya que, eh Ojo Ojo, que voy con el chatting de la Skarele ya, eh Vale, por aquí no hay nada En ese edificio ni nadie, ¿no? Aquí un chaleco... Bueno, ya me lo pillo yo Ah, vale, pues las balas me las quedo yo Que un chaleco al 2 si no tenía Cállate Ha sido tú el de la ventana ¿Qué no, coño? Joder, tío, pues no veo a nadie, tío En serio Que chaval, eh Que chaval Vaya botiquí más tocho que me acabo de encontrar Si tú hubieses cagado como yo Joder Ojo, mira por 4 Vale, pásamela, pásamela Que mala gente eres, tío He pasado de todo el rato cosas Todas las partidas Y tú no me pasas nada ¿Pero qué me has pasado tú, flipado? Te ha pasado 200 balas Bueno, eso también te lo espaso, si quieres Mira, tengo unas flechas para ti, si quieres Gracias ¿Te ha gustado la historia de la flecha? Mira la gráfica ¿Estás dentro del círculo o sí? Que asco de mirar la gráfica Que asquito de cosas, tú Es que te ríes, es que has sido tú Es que lo sé No, me estoy riendo que no encuentras nada, tú Es que es un asco Eres un asco de pichel Es un asco de persona ¿Veo gente o no? No sé, mira, ve Es que te hay unos arbustos que me dan mucho por culo, tío Cuidado, eh, pues que no te den tanto por culo Que parecen gente ¿Parecen gente? A ver, estás tú en el de abajo Soy yo, soy yo Vale, ya te iba a matar, eh Cuidado Creo que soy yo, eh Imagino que serás tú ¿Has dejado la puerta abierta tú de abajo? Yo sí, soy yo Voy para arriba Está todo mirado, Florgar O sea, vete a otro edificio Joder, que iba a cogerte cosas Venga, vámonos, a otro edificio anda Asco, tío Vamos a otro edificio El de otro lado es donde me han disparado Así que ten cuidado Vale, vale Ese... Me han disparado de algún lado de por aquí Pongo escopeta, eh Tierra puerta Nadie, métete derecha, métete derecha Si no está abierto, tú Yo qué sé, pero a lo mejor hay alguien, tío Escondido Que ha cerrado todas las puertas, tío Vamos, que ha sido tú el que me han disparado La ventana Confirmado Pero que a lo mejor te han tirado una ballesta, eh A lo mejor ¿Sabes lo que te digo? Porque solo se ha roto la ventana Y la ballesta no atraviesa, ¿no? Sí, sí, que atraviesa, maja ¿Pero has oído el tiro o qué coña es? No, estaba recogiendo cosas He oído el cristal Caer, romperse A ver, entonces no te han disparado, tío Han disparado el cristal aleatoriamente Vamos ¿Qué has pillado? Una car, chaval Pásame la mirilla, anda, venga Pásame la mirilla por cuatro ¿Qué dices tú? Tío, que tengo franco tirado, macho Hazlo por el equipo ¿Y yo? Yo tengo escarela y no tengo más mirilla Pues que te jodas, hijo ¿Tengo yo para darte? Que no, que no Que yo con la por cuatro voy bien, tío O sea, jodido yo también con el franco tirado Deja el franco tirado y cojote una escapeta Qué poco equipo haces, tío, de verdad, eh Coño, ojo, silenciador de la... De la... Esta, tú ¿Del franco tirador? No ¿De la escala? Sí Qué escala, fue Eso... Mira, tienes aquí más balas de la acá Bueno, te las pillo Me la voy, voy Ojo, mira por ocho Vale, pásamela ¿De verdad? Sí, vale Ahora tienes Gracias, tío Eres un buen tío Qué crack, eh Eres buena gente a veces Mira, ahí tengo bocacha De francotirador Flipas, eh Escucha, ¿qué arma tienes? Eh, una acá Y ya está ¿Quieres una milagrográfica? Quiero que no Tengo una acá Y la... Si tenía... Si tenía por cuatro Mira, eh Las balas de... De acá me las pasas Si quieres Porque es la única arma que tengo Si pillo yo de las otras Te las doy todas, ¿vale? Vale Porque no... ¿Me entiendes? ¿Me has dejado en el suelo? ¿Me has pillado? Sí, sí, más aquí Vale, me estoy muy nervioso Mira, aquí hay otra por cuatro Ah, no Sí, otra por cuatro Pues pilla la... O me la quedo yo Ya quiere todo ¿Ya quiere todo? No, no Ya se vuelve loco No, si tú no la quieres Si tienes escopeta La que la quieres Vale Sí, pero para la otra no Sí, la quiero luego Vale No, si me la ha pillado la... Eh, necesito otro arma, eh O sea, esto no me mola ir con la escopeta Vale, perfecto, tío Pues tengo la por cuatro para el AK Y la por ocho para la otra Vámonos Ahora sí que sí, chaval Hola, qué hostia me va a pegar, tú Es que eres muy tonto Me han disparado, yo creo, eh ¿Has disparado tú? No, no, me ha disparado un tío Si una escopeta ha sonado, ¿no? No, 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 no Me ha disparado alguien, eh Confirmado Pero... De enfrente Del 105, eh 105 Me parece Es que no sé Ha sonado como si me han disparado Ha sonado como una escopeta Pero han disparado, ¿verdad? Míralo Voy, 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 voy Escómate, escómate ¿Número? Pues por aquí no sé dónde estoy yo No tengo ni idea de dónde está, eh Voy contigo Hay una ventana de una casa arriba Rota Joder Ya no te botiquines, tío Voy, voy contigo ¿Me disparan? Creo que es de la casa amarilla, eh Entro yo Casa azul estás tú, ¿no? Sí De la casa amarilla, dices Creo que es de la casa amarilla enfrente, eh Voy a mirar con la mirilla Para arriba Sí, le veo, le veo, le veo Ahora, subos Tengo mirilla, tú Le veo al pibe, eh ¿Te ves? Sí Voy a la otra Espérate, espérate un segundo Dime posición Está ahí metido En el 150 sobre este, eh Fíjate que tiro me ha pegado Va con el car Voy, voy, voy Yo también, eh Voy, voy, voy Te curo Aquí No tengo botiquín ¿Tienes botiquín? Sí, sí, sí No te muevas Va con la car Porque dime dónde Que le pego un tiro Tengo la por 8 Escucha, yo Iría por él, eh En vez de ir a matar al telejo Pero si tengo la car Por 8 Vale, vale Pues deja un botiquín A ver No, entrémos Venga Pensaba que sí Pensaba que sí, tío ¿Qué quieres que haga? Bueno, no tengo caso En el 120 ¡Viene, viene, 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 viene! Vale Sal, 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 sal Porque yo estoy muerto ¿Viene? Sí, sí, hay uno pusheando Y otro haciendo el PLL Tengo que asco, tío Te voy a ir por fuera, eh ¿Te oyes? Ha entrado Es una puerta, eh Es una puerta Vale Automático a saco Apunta Muerto Vale Cuidado con el otro Que vendrá ahora, eh ¿Has matado, no es? No A por él, eh Joder, puta Y me necesita la baja Es que qué asco, tío Escucha, escucha Cubre, cubre, cubre Vale, ve, ve Sube, sube, sube Sube Va a venir el otro, eh Pero no creo que haya entrado solo, eh O sea, no creo que haya otro O sea, hay otro Sí, sí, hay otro Pero no creo que sean amigos O sea, es imposible que haya entrado solo aquí Que sí, que está uno haciendo lo que te he dicho yo Entra uno solo Y el otro se queda por ahí Ah, y se ha sacrificado uno por el otro Claro Joder, gilipoller De táctica, chaval Es más, yo creo que viene, eh ¿O eres tú? Soy el de arriba Estoy mirando por ventanas Yo creo que me voy a quedar regalado Estamos fuera, eh Vale, le veo, le veo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Entra a la casa? No, no, no En el árbol Lejos Mira qué tiro tiene En la caseta del sur 165 sur Vale ¿Vale? En la caseta esa que hay Ha cerrado la puerta y se ha metido dentro Si se asoma por una ventana Le pego un tiro de miedo Vale, vale ¿Vale? Joder La cuestión es que se ha metido y se ha quedado agachado el bastardo asqueroso ahí Hay más gente, yo creo Si, tiene otra pinta ¿Tiene la por cuatro por ahí? Tengo yo la por ocho y por cuatro Estoy con la por ocho mirando, un segundo Vale, yo voy a pillar la... ¿Sabes qué casi te estoy diciendo, no? Sí Aquí está la del árbol, que es medio roja, medio blanca Se está moviendo por ahí En cuanto abra la puerta, le pego Mira, mira, se asoma por ahí Venga Fíjate Te lo digo, te lo digo Te estoy diciendo que es mejor no ir ya por él Tira por allá Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que pega un tiro y ha dado en la puta barra de la ventana Tira por allá, que no te puedo curar ¡Qué asco de ventana, tío! Y te has quedado sin casco y no tienes nada ¡Qué asco de ventana! Te lo juro, tío Yo no sé por qué... Este tío es bueno con el car, tío Sí, sí, pero si yo le tenía ahí Si tenía su cabeza puesta No me das Es que no lo entiendo, tío La puta ventana de mierda Tronco Cúrate, cúrate Me estoy curando, me estoy curando Tú cubre Es que no me jodas, tío Me da un por saco ¿Para qué las hacen en esa ventana? Y no atraviesa un car por ocho Y no atraviesa la ventana Venga, hombre Por ocho Qué asquerosidad, tío Venga, señor El tío sigue ahí Le voy a apuntar de otro lado Le tengo que matar por mis cojones Tú, tú ¿Cómo le vas a...? Te va a matar Me la suda, le voy a matar con el car Que no tienes casco, Hassan Vámonos de aquí Que estemos fuera, encima Que me mate Ahí sigue matarle Vale, vale Pues vamos a poner, pero no... No te comendas Y te las he tirado en el suelo No, ya Estoy cabreado Qué chaval Me cabreo con el tío ese Es que me da por culo, tío El juego de mierda, macho O sea, pego un tiro y da En una barrita De una ventana Venga, hombre Bueno, señor Yo ya estoy, ¿eh? Cuando quieras bajar me avisan Tienes... Esto... Tienes... ¿Algésico? Sí No lo sé Cuando me curen del todo, te lo digo Vale, ahora la por... Cuatro... A ese poco hay que matarle Bueno, pero vamos a por él No te pongas a apuntar con el car Porque te enchufa Si le veo yo antes que él Bueno Estoy aquí A ver Cúrate y anda No tengo, no tengo, no tengo más Toma Aquí tienes bala de la 5-5-6, tú Ya, ya, ya He cogido Toma Un botiqui O sea, un... Red Bull ¿Has pillado? Voy Vaya Hassan El tío ese de los huevos Qué asco Pero estamos fuera, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, sí, sí Vamos, vamos para allá Me cogí para el otro lado, ¿eh? Me cogí por aquí ¿Dónde estaba el tío? Que no sé ni dónde estaba En el sur En la caseta esa de allí Creo que ha salido, ¿eh? Están disparando por todos lados, ¿eh? Avanza, avanza, avanza Avanza por aquí, por los edificios No, no, que hay que ir al círculo Flo Coño, ¿y dónde estoy yendo? Anda, coño A ver ¿Y a qué caseta has ido el pibe? Estaba en la derecha de izquierda En el sur Pero ya se ha abierto la puerta O sea, que yo creo que... A ver, me de aquí, un momento Vamos a hablar Vale, tú estás por otro lado, ¿no? Vale, eh... Ven conmigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? Yo ven a ti, ¿eh? Pues... ¿Por detrás te puede venir el pavo ese del flancoteador? ¿Vaya a ti lo ha matado? Tú, pues entonces vete por el muro Por la otra parte, tú Vamos a... Una casa de estas, ¿o qué? Sí Vamos al edificio este de aquí en frente O argente, ¿eh? No creo ¿Tú crees que sí? A mí me suena que sí, ¿eh? ¿Por aquí? No, está cerrado esto De momento Vamos a este ¿Me sigues? Un momento, sí Está dentro, ¿no? Vale, está abierta la puerta De aquí, ¿eh? Estoy diciendo ¿Dónde vamos? No tienes casco, ¿eh? O sea, te meten un chismito y te han cao ¿Y qué hago? Creo que hay uno arriba, ¿eh? Me ha parecido haber alguien ahí ¿Dónde, dónde, dónde? En la casa del norte En el piso de arriba No, no Vale, si ves un casco de algo me lo dices Voy a estas casas de aquí un momento Sí, ¿ahora? Vale, un casco alto es aquí, tú Vale M16, si quieres No, tengo, tengo Vale, vale ¿Dónde vamos? Pues deberíamos irnos Es la cuestión del pueblo A por un coche A ver, por ahí no hay nadie Vale, hay un coche allí, ¿eh? Vale, voy a por el coche echando, hostia Si nos vamos de aquí No puedo pasar por aquí Vale, gira por ahí Mano, está roto Me cago en su vida Hay un loot aquí, tú No jodas ¿Eh? Ten cuidado, tú Yo creo que hay nadie, ¿no? Loot, chaval No, esto está Es el car Se ha cerrado el círculo Tenemos que irnos a tomar por culo, ¿eh? Es eso, vamos, avanza Va a salir gente del pueblo Que flipas ahora, ¿eh? Sí, sí, por eso Vete avanzando, anda Vale, pues vente por aquí Por aquí, por aquí Por la derecha Que está en alto Vale No lo ve nadie Hay cosas que no necesito Como una holográfica Como un... Eso míralo después Ahora no lo mires Sí, se lo voy mirando Mientras corro Avanza recto Estoy mirando por... Por aquí suele haber una moto O algo de eso, ¿eh? Debería Vaya, hay buggy Hay buggy Vale Estoy mirando las palas Todo el rato Vale, estoy mirando recto Hombre, yo quiero que Puedo esperar aquí No, no, no ¿Qué coño? Tira Vamos a esperar Hombre, aquí podemos esperar Que salga la gente de allí Ya, pero es que... El círculo nos come Un minuto y medio Bueno, vámonos Con esto, ¿vale? Cuidado con el buggy Que está muy loco, ¿eh? Vamos hacia el loot Hacia atrás No, no, no Tira el círculo primero Y que le empolgó al loot Tira aquí Ya está Dejate de loot Meta a un sitio Tranquilo, seguro Ah, dos loot Me acabo la vida Cuidado con... Cuidado con... No te emociones Ve despacio Ve despacio De verdad Ve despacio Vamos a una casa A meternos Y esperar a que baje el loot A esa casa de ahí enfrente La que sea Hay gente Ahí hay gente, ¿no? Seguro Mira, ahí hay una ventana abierta Una puerta abierta Aquí va a haber gente Para aburrir Vamos a abrirte aquí Vamos a la montaña, tío A mí me va a ver Vamos a la loot de la izquierda, ¿vale? Vale, vale, vale Cátate, cátate A ver si hay alguien Mira, estoy mirando Esta velocidad no veo Vale, para arriba del todo O aquí mismo No quieras Controla el otro loot, tú Si, lo que no controla No puedes Sale con nivel 3 Mira, un car Vale, pilla, pilla ¿Una car? Sí, dámela por 4, tú Vamos a una casa, anda Voy a por el otro loot No sé si quitarme la medisis O esta, tío Dame 16 ¿Dónde está el otro loot? Hostia, es que el otro loot ¡Puf! A ver, no hay nadie ¿Voy? Dale, pero ten cuidado Es que me pilla la montaña por arriba Y los edificios al otro lado Espérate ¿Dónde está el loot? Aquí Voy a por él Hombre, ten cuidado, ¿eh? Yo sí voy bien, ¿sabes? Tiros Vete, vete, vete de ahí Tiros por detrás Vete de ahí, vete de ahí Estoy corriendo Me subo a la montaña Vete, te voy a recoger en el coche No, estoy ahí Sí, estoy a tu lado ya Ah, vale Tira para arriba Escucha, curate Ya, voy, voy Voy a ocultarme aquí Lo que no tengo es nada para curarme Pero nada Literal Escucha, déjame la mirilla por 4 Vale, vamos a una casa Me voy a curar Y ahora seguimos Aquí, tranquilo, aquí Tranquilo Si no hay nadie Vale, no hay nadie Me han pegado tres tiros Pero no hay nadie Todo me la miré por 4 Pero que les he visto a yo Que estaban allá al fondo Venga, aquí te la tienes por 4 Vale, te vienen por la derecha, ¿eh? De izquierda Tienes aquí la por 4 en el árbol, ¿eh? Voy No, no la has tirado Espera Ahora Vale Espacio insuficiente ¿Qué cojones? Ponte la directa Ponte la en el altaculador Y ponte la directamente de arriba No, 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 te he tenido que tirar balas ¿Dónde los has visto a los tíos? Estaban en el edge Se los hicieron allí Necesito curarme, tú Sí o sí Bueno, curate ¿Y por qué no te has curado? Porque no tengo más medicina No tengo nada No tengo nada más Vale Los tiros vienen de por ahí, ¿eh? Vale Voy a mirar con la mirilla Vale Vale, hay francotiradores El sacón Se van por la montaña Ese loot está en la mierda ¿Podemos ir, por favor, a una casa A ver si hay medicinas? Estamos en el medio No hay casa ya, Flogar Aquí hay casas Aquí hay dos casas Está afuera Vale, bueno Está afuera un momento Necesito ir Pero ¿y por qué no te...? Yo tengo medicina, yo creo Lo llevo diciendo tres minutos No tengo más Estoy... Pero no tengo vendas, ¿eh? A ver, el loot de eso ¿Dónde ha caído? Igual, te voy a entrar aquí A ver, por algo Hay tiros de cojones ¿De coño están? A ver Es que te vas a la aventura A poner loot Que, claro La aventura, joder Me he ido a ver si hay algo Y me han pegado tres tiros Porque, ¿qué es que haga? A ver Luego dices que estoy todo el día Escondido, coño Para una vez que voy Pues es lo que... Y te enchufan Ojo, el loot, te he visto Te ven por curar loot, tío De verdad Paso de loot Avanza, avanza conmigo Que me estoy curando Vale, voy tirando pa'lante yo Vale, pues Haz lo que te la gane Tío, te la gane Vale Vale, veo a un tío, eh Vale Pues matale a ver Que que te diga Yo Poco más puedo hacer Pues nada, no me puedo curar Avanza, otro árbol Vale, voy pa'lá Deberíamos de vigilar Sitios Ya O sea, irnos hacia el centro Vigilar algún sitio Porque da muchísima gente Y sobre todo No, es que hay un loot aquí arriba Y está lleno por él Por eso te digo que avances ¿Tú usas eso con los loot? Coño, pero que habrá que matar a gente, Hasan Pero si te está yendo del círculo Habrá que irse a algún sitio Seguro Mirar Que se está viendo el círculo A la zona de arriba Si es que te está yendo Está por aquí Hay un tío por aquí, eh Te lo digo Vale, pues Lo que no puede ser Es que nos coma al azul Vale, ya estoy dentro Vale Vale, hay tiros de cojones, eh Tenemos que por aquí Vale, le veo al pibe, eh Número Está en un árbol del West Tiraco que se ha llevado Muerto Vale, bien Hostia, me están reventando Vale, vale, te vigilo ¿Dónde? Vale, vale Arriba, arriba, arriba Sí, sí, sí Se van a morir, se van a morir Cúbrete, que se muere Cúbrete, que se muere Cúbrete, que se muere Viene corriendo Sal, sal Pero no te metas con el carja Pero bueno, tío Qué malo es esto Vale, están ahí, están ahí Un tetra arma, tío Cuidado Peña Por el otro lado Muerto Vale, buena Hay otro, eh Eran dos Sí, sí, están muertos los dos Vale, necesito medicina De nuevo O sea Cubre por debajo Cubre por debajo Cubre por debajo Que voy a lutear ya esto Vale, estoy mirando Vale, por si tiene kit o algo Me lo dice, ¿vale? Estoy, me estoy curando con vendas Y me, y... Cuidado Vale, sí que tienen kit Vale, confía He pillado solo uno He pillado solo uno Bueno, no Me han pegado un tiraco Vale, vale, vale Están disparando de abajo, eh Sí Pues yo no veo, eh Vale, vete a lutear a esos si quieres Vete a lutear a esos Vale, me llevo los kits Vale, me llevo los kits Y el algecicos y bebida Vale, tiene una por cuatro, eh Me la llevo Vale Y el casco al dos Vale, tengo mochila Lo que no sé es dónde está el tío este Vale, vale Deberíamos irnos Corre Un momento Joder Te pillo el azul No jodas Estoy diciendo Voy, 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 coño Estaba curando, tío Vale, cuidado por la izquierda, eh Vale Hay que avanzar Sí, sí, sí Hay que tirar para abajo Ahí abajo hay mucha gresca Por la izquierda puede haber gente, eh También aviso A ver, no da tiempo llegar No da tiempo llegar Pero cuidado por la izquierda Mira, vete mirando No, nadie Joder, es que encima se cierran los edificios Tóquete la nariz, macho Vale Pues piedra y a cubrir detrás, eh Yo piedra y me tiro, eh Vale, les veo, eh Les veo Vale, segundo Vale Cago en la hostia Que lo tengo en automático Vale, vale, vale Un momento, me curo Nos va a enchufar Nos va a enchufar con el carnet Vale, vale, espera Vale, voy Entra, entra, entra dentro Voy, 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 voy Se va la caseta el hijo de la grandísima Vale, vale, vale ¿Veis en la caseta? No Piedra, piedra Cuidado Estoy mirando detrás, eh Vale Está por aquí, eh En esta zona Vale, uno detrás, uno detrás Detrás No tira a nadie, tío Tiro Muerto, muerto, muerto Polisión Con la cara ¿Tienes botiquín o algo? ¿Tienes botiquín de sobra? Tíramele Voy, voy, voy Toma Un momentito Dale Aquí está, eh Detrás, detrás de la piedra, eh Voy, voy Detrás ni más gente ya Está muerta Eh, me puede decir Dónde está el pavo Estaba, pues ahí Ha ido a los edificios Echando Vale, pues se cierra Es una polizquierda, tú Bordeamos polizquierda Avanza, avanza Vamos por aquí Un momentito Oh, oh, oh Tiro Vamos dentro de la sartén, tú Cúbrete ¿Por dónde, tú? Pues derecha Cubre derecha, tú Suena súper cerca, tú, eh Vale, vale Detrás del árbol Sale el árbol Sale el árbol Vale, voy con el franco, eh Si eso Cubre tú la izquierda del árbol Yo la derecha Vale Izquierda Tiro Venga, tío ¿Está tirado? Con la M24 Ah, que es un franco tirador Vale, es el tocho Cuidado que te apunta Que te apunta No, no, pero no Se está apuntando, eh Pero no me ve A mí no lo sé Está apuntando a saco, eh Está apuntando, eh Cuidado Vale, vale, vale Viene, viene, eh Cuidado Cuidado Buenísima La has pegado del todo, eh ¿Le he tirado? No sé Yo creo que la ha quedado entera Vale, un momento Tiro piña yo, eh Tira, tira piña Pero si está en la piedra, eh Sí, sí Está detrás de la piedra, eh Tira aquí un momento Tranqui Vámonos, 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 vámonos Vale Hostia, 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 hostia Me va a pegar un tiro Vale Cierro Ese tío se va a morir Si no sale, ahí muere, eh Y nosotros Vale, vale, vale Corre Uf, uf Aquí va a haber peña Para aburrir, chaval Tiros, tiros, tiros Fíjate, fíjate Aquí arriba, aquí arriba Arriba Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Se tiene que morir Está tocadísimo, tío Segundos Está tocadísimo, tío Quedaba solo ese, creo, tío ¿Qué va? Segundos hemos quedado ¿Ah, sí? Sí Pero de equipo Claro, coño Pues quedaba ese y otro Ya está, no había más Al más Quedaban dos O ese O otro Quedaban dos, a lo mejor Me cago en mi vida, tío